¡Hey Gingers! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper mega contenta y muy emocionada de poder estar en otro video más con ustedes. En este video, como pudieron ver en el título, pues es un haul y medio haul, medio blog. Así que, pues sí, espero que les guste mucho este haul. Les recuerdo que estos videos no son para nada para presumir, sino al contrario, para recomendar y platicar un poco acerca de unos productos nuevos. Así que sí, espero que les guste mucho y empecemos con este video. Bueno, les queremos contar que mi mamá, cuéntale los videos que fue. Hicieron un concurso, entonces se están hablando de caipanes y de maná y de café tacuda. Las bandas que nadie conoce hoy en día. Pero son bandas muy famosas que tenían. Sí. Entonces, ya están hablando de esto y a ver qué canción ganaba o qué banda ganaba. Y pues venimos oyendo el radio y venimos en el chisme. Sí, eso está para poco. Como siempre. Y de repente están regalando boletos para un espectáculo de Moana. Que si eres de donde yo vivo, sabes perfectamente bien de qué estamos hablando. Estamos escuchando que regalan boletos dobles para Moana. Hacen una pregunta, bueno que no fue pregunta, más bien hicieron que si cantabas un pedacito de una canción de cualquiera de las tres, pues te ganabas el boleto. ¿Sabes que marcamos? Y que canto. Y que me gano el boleto. Ya fuimos por los, bueno mi mamá fue por los boletos, yo estoy aquí, pero aquí, como pueden ver, somos triunfadoras. Pues sí está muy fea la luz, entonces no deberíamos de estar haciendo esto. Y yo no puedo tener el teléfono porque nos va a agarrar más de los días y nos van a llevar al bote. A la cárcel. Bueno, tía, a mí no me pueden llevar nada bueno. No, tía, no, porque yo no veo en el bote. ¿Crees que sí? Mi mamá quiere que me lleven a la cárcel. Para empezar, como ustedes acaban de ver, nosotras fuimos a la plaza, a Galerías Campeche. Y abrieron, yo no sabía que habían abierto MAC, ni la otra marca de maquillaje que se llama Gok. No sé, yo no sabía que abrían estas dos tiendas el mismo día, así que yo fui por MAC. Y vaya sorpresa que igual abrieron la otra tienda. Entonces, como está primero la otra tienda, pues entré, vi, chequé, ya saben, chismosí algunos productos. Y me probaron un gloss que estaba súper cool porque no te dejaba pegajoso, sino solo los destellitos de brillantina. Y estaba muy bonito, la verdad, pero no era algo que yo uso muchísimo, entonces pues por eso no lo compré. Y pues de resto, creo que esa tienda tiene buenos productos, pero son cosas muy básicas. O sea, no tienen como que un buen de variedad, como MAC, por ejemplo. Pero lo que sí vi es que tienen muchos pigmentos para ojos que están increíbles, así que tienen que ir a verlos. De precios es un poco más económico que MAC. Pero, pero bueno, o sea, antes de ir a MAC se nos cruzó Woman's Secret. Y bueno, pues ya íbamos en camino a MAC y nos encontramos con ofertas en Woman's Secret. Así que está todo increíble, tienen que venir. Entonces, yo soy muy fan de esa tienda y mi mamá igual. Pero, pues habían rebajas, así que entramos así como que a ver, con ganas de no comprar nada porque todo está hermoso. Y resulta, resulta que había una pijama que yo había visto desde hace mucho tiempo. Pero, pues costaba mil pesos y yo por una bata no voy a pagar mil pesos, si ustedes están de acuerdo. Entonces, me acerqué a la pijamita. Costaba 270 pesos, 270 o 280. Pero aún así está súper bien de precio y me encantó. Entonces, sí, esta es la pijamita. ¿Qué les digo? Es una bata, la compré en talla grande porque solo había, normalmente en las rebajas, nunca vas a encontrar tallas chicas y medianas porque, pues, es lo que más compran. Así que solo había talla grande y talla extra grande. Y pues yo agarré la grande. Es así y es de perritos y me encanta, me encanta. Yo no sé cuánto me puedan ver, pero está preciosa. Se me hace muy original con perritos y toda la cosa. Les digo que me costó 270 pesos. Así que, bueno, ahorita es época de rebajas en todas las tiendas. Entonces, te recomiendo que vayas ya porque obviamente las rebajas, todo el mundo se aloca y después cuando llegas a agarrar lo que querías, pues ya no hay. Y en la misma tienda, yo soy súper fan de comprar cosmetiqueras porque la verdad las utilizo como no tienen idea. Y aparte me encantan las de Women's Secret porque están muy bonitas, muy, muy, muy bonitas. Entonces, me encontré con esta. Está súper bien el tamaño. Me gusta mucho el color, los detalles y toda la cosa. Me gusta el tamaño porque a pesar de que es plana, como pueden ver, pues le entran varias cosas. Como, no sé, el polvo, el labial, no sé, varias cosas. Entonces, pues sí, me encantó. Mira, esta costaba 360 pesos y me costó 99 pesos, o sea, 100 pesos. Entonces, así de buenas están las rebajas en Women's Secret. Ustedes ya sabrán si quieren ir o no. Luego salimos de Women's Secret y ya nos fuimos a MAC. Me voy a morir. Y, oigan, niños, gingers de mi vida, de mi corazón. Yo me aloqué. Nos atendió súper bien, súper linda y todo esto. Y me dijo, bueno, ahorita en la compra de 1,500 pesos te llevas una bolsa y no sé qué. Pero me gustó mucho el tamaño de la bolsa. Así que, conseguimos la bolsa, amigos. La conseguí. Ok, si ustedes ven mis videos desde hace algunos meses, sabrán que tengo un sellador de maquillaje favorito, favorito, favorito. Y este es, obviamente, el Fix Plus de MAC. Así que, lo primero que fui a comprar, o sea, yo tenía la idea de que iba nada más por un Fix Plus. Y este, resulta que no había el normal, el original, sino que solamente había con olor a lavanda. Y, pues, eso no me molesta, ¿verdad? Mejor. Me encanta porque, pues, yo no lo he usado, pero sí huele a lavandita, supongo. Vamos a ver. ¡Ay, sí huele rico! ¡Qué deli! Sí, lo recomiendo este. Y, pues, básicamente es lo mismo que el original. Pero, aparte, tiene como el empaque más moradito, más lila. Me encanta, me fascina. Si tienen la oportunidad de comprarlo, tienen que ir a comprarlo. Porque les juro que no se van a arrepentir. Y también, si eres un ginger de corazón que nunca me falla, sabes que este rubor o blush de MAC en el Dona Peaches es mi favorito, de favorito, de favorito, de favorito. Y, como pueden ver, pues, me lo gasté. Entre mi mamá y yo nos lo gastamos. Pues, ya era hora, ¿verdad? Ya teníamos que comprar uno porque cada que íbamos a Mérida, a MAC, salíamos con otro color de rubor que no era este. Así que, creo que es un color que le va a todos los tonos de piel. Así que, cualquier tono de piel que tengas, wow, te va a quedar increíble. Bloqueo, bloqueo. El siguiente producto es un bronzer. Porque si ustedes ven mis tutoriales o mis videos o cualquier video que vean, yo siempre les menciono el Butter Bronzer de Physicians Formula. Pero resulta que ya se me está acabando. Así que, pues, tenía muchas ganas de comprar un bronzer de MAC. Porque, pues, es súper bueno y creo que es un color muy neutral. Porque, de hecho, solo tienen un tono. Entonces, sí, compré el Bronzing Powder. Pero tienen uno mate y uno que tienen como destellitos. Yo compré el mate porque ya aplicando el iluminador y no sé cuántas cosas ya no necesitamos más brillo. Este es, como les digo, un color muy neutral. Porque no tiene un subtono naranja. Pero tampoco tiene un subtono muy cenizo, muy grisáceo. Entonces, me encanta. De hecho, es el bronzer que traigo puesto el día de hoy. Y, la verdad, me fascinó. Les comparto que compré un Cream Sheen Glass. Este es en el tono D-Lite. Y es un rosa súper bonito. Yo, la verdad, solo dije. Necesito un gloss que le vaya bien. O sea, que se vea bien en todos los tonos de piel. Y, pues, sí, la verdad me gusta porque es un rosita. Y no es de esos glosses que pigmentan muchísimo. Entonces, yo lo quiero para aplicar un labial mate y encima esto. Que es normalmente lo que hago. Pero el gloss de Colourpop que tengo, que me encanta. Pues, ya se me acabó. Y, la verdad, no sé cómo se llama porque se le borró el nombre. Pero, bueno, es este. Y, pues, me gustó mucho. La verdad, yo este sí no lo he usado. Lo siguiente, que no lo compré ayer. Si no, ya tiene algunos días o una semana, creo. Me compré este enchinador para las pestañas que ustedes ya han visto en mis tutoriales. Porque resulta que yo tenía uno, pero ya no enchinaba como debería. Entonces, fui a Shaza a comprarme unos lentes que me encantan y me fascinan. Que son estos. Y yo no pensaba incluirlos en el haul. Pero me encantan. Entonces, sí, me compré este. Este no sé cuánto costó. Creo 60 pesos en Shaza. Se me hace súper femenino. Súper bonito. Me gusta muchísimo que tiene como glitter en esta parte donde lo agarras. Y que es rose gold. Súper fancy. Y ya lo último que les tengo para mostrar. Estas brochitas de Eco Tools. Esta es una marca que me gusta mucho. Que siempre la veía, pero nunca la compraba. Porque decía, no, pues ya tengo muchas brochas. Entonces, pues compré estas brochas porque, pues como les digo, empecé a maquillar y necesitaba más brochas de las que ya tenía. Entonces, conseguí este kit que trae cinco brochas. Que son estas. Trae una que es para base. Que tengo que lavarlas porque pues ya las usé. Esta que es para difuminar. No, esta creo que es más como para aplicar las sombras. Y ya esta es como para difuminar. Pero a mí me gusta mucho aplicar las sombras con esta que es para difuminar. Y ya al mismo tiempo difuminarlas. Luego tengo esta que según es para hacer el delineado. Pero a mí me encantan estas brochas para hacerme las cejas. O para hacer las cejas. Entonces sí, estas angulares son perfectas para eso. Y ya por último me trajo esta que es para aplicar el rubor. Y la verdad es súper bonita. Todas están muy suavecitas. O sea, lo necesario como para que hagan muy bien su función. Son sintéticas. Y ya. Eso es todo lo que compré. Espero que les haya encantado este haul. Y si fue así no te olvides de regalarme un like manita arriba. O me gusta. O me gusta. Y suscríbete para que seas un ginger más de esta hermosa familia. Pero activa las notificaciones para que seas la primera o el primero en ver los nuevos videos. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo. Bye.